Tras describir a Tatiana Cloutier como una mujer congruente, inteligente, valiente y con sentido del humor, los comentaristas del libro Juntos Hicimos Historia coincidieron en que el texto cuenta en primera persona todo lo que siempre se quiso saber de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En el caso concreto de Juntos Hicimos Historia me hizo vivir al lado de la autora un proceso que con sus propias palabras describe cómo dar la cara. Quienes ya lo leyeron saben a qué me refiero, quienes lo leerán seguramente tendrán la misma experiencia o si son críticos podrán estar de acuerdo o no con lo que la autora plantea, pero seguramente reconocerán la legitimidad de su proceso. Y creo que el éxito se debe porque lo que decían aquí, la gente quiere saber qué pasa en eso oscuro que a veces, y cuando digo oscuro no en el mal sentido de la palabra sino en eso que normalmente vemos que pasan muchas cosas hacia afuera de una campaña pero no se transparentan otras o no se habla de los momentos difíciles o de los momentos inclusive divertidos propiamente que se viven. Durante la presentación del libro efectuada en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, la escritora Laura Esquivel destacó que se trata de un libro confiable. Tatiana nos narra a detalle lo que se dijo, cómo se dijo y las repercusiones que tuvo la población electoral aquello que se dijo. Este libro es como la misma Tatiana, franco, sincero, directo, claridoso y más que nada confiable. Cualidad que en estos tiempos se valora ampliamente. Los comentaristas destacaron que a través del libro editado por Grijalvo y Penguin Random House se logran saber esas entrañas de la campaña y donde se refleja no solo el coraje del candidato para decir la verdad, sino la característica de la propia Tatiana, quien demuestra un carácter severo. El estilo de Tatiana, en efecto para decir la verdad, se manifiesta en su capacidad para disentir y hay varias recomendaciones para la vida pública hoy que deja escritos en este texto. Dice ella que fue una ventaja enorme a la hora de debatir con sus colegas o con sus adversarios o sus enemigos políticos, que ella estuviese trabajando para un partido de libre pensadores, así los llama Martí Batres, en un texto, y que con esa posibilidad le discutió seriamente a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, entre muchos otros temas, con valor, sentía que podía disentir públicamente del candidato, a diferencia del resto de los colaboradores de los otros candidatos. El libro me parece que con enorme desenfado y franqueza, rinde tributo a la autenticidad de su autora. No se dice, pero en los hechos, ella movió sin romper el techo de su propia condición política, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social, donde se desenvuelve y se dice fácil, pero a veces no es fácil lograr eso, reconociendo el peso del apellido que carga, pero habiendo formado ella su propia personalidad. A la presentación acudieron algunos diputados federales, así como los secretarios de Turismo, Miguel Torruco Marqués y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco. Con información de Juan Carlos Villaruel y Javier Divani e imágenes de José Luis Leone, Notimex.